¿Qué ves ahí delante? Ok, esto ya está grabando. Buenos días. Buenos días. Olivia, ¿cómo estás? Muy bien. Olivia, suena bien, ¿eh? Tu nombre. Gracias. ¿Te lo han dicho muchas veces o no? Sí, me lo suelen decir. Porque es un nombre un poco habitual, ¿no? Es bonito, da alegría escucharlo. A la gente le gusta, Bolivia en general. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué eres actriz? Porque la verdad es que es muy divertido. Como que creo que decidí ser actriz porque era en el entorno donde mejor me lo pasaba y no sabía que eso, que de eso se podía vivir. O sea, como de lo lúdico se podía hacer una profesión, ¿no? Y hasta que acepté eso y dije, joder, con qué facilidad y qué bien me lo paso haciendo esto, haciendo teatro. ¿Por qué no? ¿Por qué no apuesto a que esto sea mi futuro? Y entonces, como que ha sido fácil tomar esa decisión. ¿Y ya te sientes actriz? ¿O todavía...? ¿En qué momento te sentiste actriz? ¿O fue todo un proceso? ¿Fue un momento que dijiste, guau, me están pagando por esto? ¿O fue antes? Sí, creo que tengo un momento muy específico y fue en un ensayo de Hard Candy, que estábamos ensayando en la antigua fábrica Kubik, que era un teatro muy guay, que nos dieron una residencia del laboratorio para ensayar el proyecto. Y un día le dije a mi directora, Julián, bueno, y mañana hay clase. Y me miré y me dijo, Julián, que estás cobrando, que esto es un trabajo, que mañana hay ensayo. Y yo, ah, claro, claro, que no es clase. Y ahí me di cuenta, dije, joder, estoy cobrando. Es mi primer trabajo remodelado como actriz y es profesional. Y ahí sí que me sentí como muy orgullosa de poder llamarme actriz en mayúsculas. ¿Y de...? O sea, esto, cuando era jovencita, ¿tenías algún referente? ¿Alguien que te gustaba un montón o...? Sí, siempre tengo referentes. Creo que los referentes son impresionables. Porque uno se fija en alguien, ¿no? Uno siempre se fija en los otros, ¿no? Sí, yo creo que mi referente siempre ha sido como mi madre y mi hermano. Eso yo te lo había escuchado alguna vez, ¿eh? ¿Ah, sí? Que tu referente había sido tu madre. Bueno, porque de alguna manera, o sea, mi madre se dedica al arte, mi hermano también es ilustrador, diseñador. Y mi padre también, evidentemente. O sea, que mi familia sea mi referente me parece muy relevante porque ha sido mi gran apoyo. Y como que ellos siempre me han animado a decantarme por algo más vocacional que algo más estipulado, ¿no? A nivel de profesión. Y luego ya dentro de la profesión tengo un montón de referentes. ¿Y con alguno que hayas trabajado? ¿Y con alguno que hayas trabajado? ¿O todavía...? Sí... ¿O todavía...? ¿O todavía...? Y dices, guau, estoy trabajando con esta persona, ¿no? ¡Qué guay! Pues... Hombre, trabajé con Eduard Fernández, que fue muy guay. Sí, que fue muy bonito verle trabajar también de una manera tan relajada y desapegada de todo, ¿sabes? Como que iba allí a rodaje y escuchaba muy bien tanto al equipo como a la escena como a sí mismo en cada momento. Y eso fue como... muy revelador, de... pues, te lo estás jugando a... en la escena, te lo estás pasando bien y encima no estás cerrado, obcecado a hacer lo que tú habías propuesto, tu propuesta, como que... que eso fue muy guay. Y... ¿con quién más...? Inma Cuevas, también, en Visavis, que además Inma fue de las primeras personas que conocí en... o sea, cuando volví de Nueva York a España, fue de las primeras actrices que conocí en Madrid y... y poder trabajar con ella, porque ya la conocí antes de trabajar con ella en Visavis, pues fue un sueño. La verdad, yo era súper fan suyo y dije, joder, qué guay, me toca además trama con Inma. Y también es una persona que es súper generosa, que juega un montón. Es que a mí, para mí, el juego es... es imprescindible. O sea, actuar es un juego para ti. Sí. Suena así un poco, ¿no? Bueno, un juego de que estás jugando, de que estás como... escuchando al otro, contestando, reaccionando, estás presente... Entonces, como que si... que si no te lo pasas bien, al final... en inglés se llama play, ¿no? Claro. Es un juego. Como que creo que tiene mucho sentido. En el momento en el que me noto que no estoy disfrutando con algo, es que hay algo que no he entendido bien, o que me falta trabajar, o que estoy... o que no estoy en el presente... no sé. Como que creo que independientemente de quién sea tu compañero, siempre puedes jugar con él. O sea, ¿decides ser actriz y te vas a Nueva York a estudiar? ¿Fue así la cosa? Bueno, desde pequeña he hecho teatro, siempre. Vale. En Menorca. Porque Nueva York... de Menorca a Nueva York hay muchos kilómetros, ¿no? Bueno, yo es que iba... iba mucho... iba dos veces el año a Nueva York porque mi padre vivía en Estados Unidos. Entonces siempre he estado muy vinculada a esa ciudad y mi hermano se mudó primero a Nueva York a estudiar diseño y empecé periodismo y lo dejé a los siete meses y me fui a Nueva York a estudiar interpretación y me fui a vivir con mi hermano. ¿Y qué tal allí? Estudiar y trabajar en el teatro en Nueva York? Porque suena como guau, ¿no? Guau, pues... hombre, un sueño también. Muy... mucho trabajo. O sea, tenía clases siete días a la semana y muchísimas horas. Y encima en mi escuela había un montón de estudiantes internacionales. Eso era, creo que, la mayor virtud de la escuela, que de repente tenías contacto con actores de todo el mundo. Y... y era un... era muy interesante trabajar con diferentes nacionalidades. Y... hombre, era también muy técnica, muy técnica interpretación, que para mí eso ha sido una base muy sólida para mi trabajo. Que tampoco es que yo ahora haga la técnica Meissner todo el rato, a todas horas en mi trabajo, sino como que a partir de eso como puedo hacer otras cosas. Yo creo que... Y después, ¿a Londres? A Londres me fui como a hacer un... Un trabajo, ¿no? Un trabajo de burlesque. Vale. O sea, fue más una participación con mi amiga Lesa, que ella es directora y es bailarina de burlesque, y me fui ahí a un club. Fue súper divertido con bailarinas de burlesque, y... y estuve... y estuve ahí una semana o así. Y... Y luego decides venir a España, a Madrid, y a trabajar. Sí. Y luego ya... Volví a España, me metí en otra escuela. Siempre estoy estudiando. Es que siempre me encanta estudiar. Entonces me metí en una escuela... Hay mucho, ¿no? Que estudiar. Siempre. Sí, sí. Ahora estoy estudiando humanidades. A distancia. Bien. Eh... Pues... Sí, volví a España, a Madrid, y me metí en una escuela, y al año ya empecé a trabajar. Hice... Hice... Hice la peli y es la bonita. O sea, conocí a Colomo muy pronto. O sea, como que le conocí en una exposición en Madrid, y ahí como que teníamos amigos en común en Menorca, bien a Menorca, y... Y... Y sucedió todo de una manera súper natural, pero de repente tenía... Se gestó una película, ¿no? Ahí en mi segundo año en España. ¿Cómo es debutar en el cine con una persona como Fernando Colomo, que es un común... Para mí un grande, grande, grandioso del cine. Sí. Una persona que lleva casi cincuenta años haciendo películas. Es una pasada. Sí, la verdad. La verdad es que es una pasada. Pues... Pues la verdad que ha sido... Y ahí se te ve tan natural, como si lo hubieras hecho toda la vida, ¿eh? Sí. Fue súper cómodo de todo. También es que Fer como que nos dio... Como que nos escuchaba mucho. Nos dio mucho poder en ese sentido también para decidir, para proponer cosas, para proponer incluso actores. O sea, mis dos colegas, uno con el que había estudiado en Nueva York, de hecho está en la peli. Después otro amigo de Menorca también. Otra amiga mía estaba haciendo producción ahí. Y era su primer trabajo de producción. Y ahora es una directora y me gusta que es muy buena. Pero como que nos dio muchas oportunidades a mucha gente en esa película y de hacer un poco de todo. Porque yo recuerdo también hacer labores de producción sin saber mucho que eso era una labor de producción. porque era mi primera película, entonces yo estaba de repente buscando extras. Había que ayudar, había que ayudar. Estar muy presente durante todo el rodaje, muy despierto, con muchas propuestas, con muchas ideas y improvisando también porque la peli era una escaleta. Y cambiando el guion en mitad del rodaje. O sea, era como... Work in progress, ¿no? Total. Sí, era un experimento en toda regla y salió bien. Salió muy bien. Salió muy bien, ¿eh? Porque es una película... Salió muy bien. Yo le estoy súper agradecida, la verdad. Es una película muy vital, muy romántica, muy como deberían ser las comedias románticas. Sí. No esas cosas tan parapetadas y tan estudiadas, sino más libres. Es una película muy libre, hecha por un señor de casi 70 años. Sí. Es como aquellas películas que él hacía en los años 70 y 80. Es como Tigres de Papel o que hace una chica como tú en un sitio como este. Una libertad, esto como un juego, ¿no? Sí. Yo creo que nos juntamos ahí las personas adecuadas porque éramos muy pocos. De hecho, es que rodamos en mi casa con mi madre. Mi madre, que está fantástica en la película, que hacemos de madre e hija. Y yo creo que también eso es muy importante, elegir a las personas con las que trabajas para hacer un proyecto así como que no puedes hacerlo con cualquier persona. Y creo que Ainser estuvo muy fino con aquella religión para este proyecto. Sí. Y luego, vis a vis, otra cosa muy diferente. Televisión, con actrices muy potentes. O sea, guau, ¿no? Qué cambio, ¿no? Sí, la verdad. O sea, pasaste de Isla Bonita a una producción más grande, televisiva, con todo un armatoste para... O sea, un cambio tremendo, ¿no? Sí, sí. Sí, yo recuerdo como... Claro, venir de una producción tan pequeña como Fue Isla Bonita con cinco personas del equipo técnico, a un rodaje tan profesional con un montón de extras, además, en un plató enorme, con actrices de tan renombre como las que había. O sea, el primer día que me recogieron en el coche, me recogieron a mí, luego a Magri Cibanto, luego a Naja Minri. Y yo estaba ahí en el coche diciendo, madre mía, yo entré en la cártel como entré en... O sea, entré en el rodaje igual que entré en la cártel, acojonada. O sea, mi primer día y recuerdo las extras diciéndome cosas, ¡ya está la nueva! Pero en el rodaje, o sea, que no estábamos rodando, sino que estaban ahí como en personaje total. Y yo acojonada, y recuerdo como una Martínez, que las dos entramos juntas el primer día y rodamos juntas el primer día las dos. Y estábamos flotando en la cártel. ¿Qué es esto? ¡Qué fuerte! ¡Madre mía! ¡Qué frío! Y fue muy guay. O sea, es que el elenco es brutal. Es una maravilla. Y María Isabel, o sea, todo el mundo. Y el equipo técnico, los directores. Recuerdo ensayar también antes de cada secuencia casi una hora, que eso no se hace en las series. Yo te descubrí luego. Debería hacerse. Y el equipo súper respetuoso, súper respetuoso con todas las actrices. También había algo en un ambiente muy femenino, que eso se respiraba y se agradecía mucho. Guillermo Benet, ¿en qué momento lo conoces de tu vida? Porque Los Inocentes está basado en un corto que hizo Guillermo. Bueno, ¿cuándo conoces a Guillermo y cuándo empieza esta aventura de Los Inocentes? Pues yo estaba haciendo Ushuaia en el Teatro Español, cuando fui una llamada en Camerino y me llamó Guillermo Benet. Me dice, oye, ¿quieres participar en una peli y tal? Si quieres nos vamos a un café, te envío el guión, no sé qué. Y yo justo me volví a vivir a Estados Unidos, porque ahí me volví siete meses después de la peli. Y nada, y quedé con él, con Guillermo Benet y con Rafa Arberola, que es el guionista también. Y tomábamos un café y es que, no sé, me gustaron mucho los dos. Y dije, joder, quiero trabajar con personas así. Y les pedí también materiales que habían hecho, tal. Era bastante precario el rodaje, o sea, como que claramente si lo hacía era por amor al arte y al proyecto. Y no conocía a nadie de ahí, solo, sí, a Susana Baitua y poco más. Susana, ¿de qué la conocías? ¿De algún trabajo junto? No, de amigos. De amigos. De alguna fiesta, ¿no? Sí, sí, seguramente. Pero, claro, para mí ese proyecto ha sido un hallazgo brutal porque Guillermo ahora es mi mejor amigo, o sea, Guillermo Benet. Y, de hecho, participo como actor en una obra que dirigí yo después, como hace un par de años. O sea, que, y hemos seguido trabajando en más cosas. O sea, que para mí ha sido una puerta hacia una amistad muy, muy, bastante duradera, tanto con Guille como con Rafa. Para que la discusión... Y con Vio, y con Pilar, o sea, con todos los de esta peli estableció como un vínculo súper importante para mí. Y ahí a nivel de caracterización estás súper cambiada, cuesta reconocerte, ¿eh? Porque hoy lo hablaba con Eva y, guau, yo no sabía que... Yo digo, ¿Livia sale en esta peli? Y en qué momento va a salir, pero guau, y cuando sales cuesta reconocerte un montón, ¿eh? Sí. O sea, es un look muy particular, ¿eh? ¿Cómo trabajaste ese look? O realmente había esa necesidad de, vamos a cambiar a Olivia de arriba a abajo, ¿no? Pues, es que... Porque ya el pedazo que tiene... Claro, ¿no? Me teñí las cejas. Las cejas tan teñidas, es verdad. Sí, me decoloré las cejas. Bueno, había algo como... A mí me ayudó muchísimo para el personaje cambiar mi look de alguna forma, ¿no? Como que de repente yo me sentía súper expuesta. De repente al tener las cejas blancas, el pelo tal... Entonces yo ya miraba de una manera distinta porque estaba como... Me siento muy expuesta, siento que me estás mirando en plan, ¿qué te has hecho? Entonces para mi personaje era genial porque estás siempre alerta, siempre está la defensiva. Entonces, de repente cambiarte la imagen... Es una cañera, ¿eh? Es súper cañera. Es una máscara. Y no para de lanzar fuego, ¿eh? Todo el rato. Es una pasada. Bueno, y han tenido que cortar sonido porque yo no paro de hablar en toda la peli. Estoy ahí gritando y diciendo tacos. Pero es que fue un rodaje muy divertido. Eso sí que fue jugar todo el rato. Y... Sí, como que cambiarme el look era un poco de ponerte una máscara. Y a mí me encanta trabajar con máscaras. Es que ahora te estoy viendo y estoy visualizando mentalmente el personaje. Y dije, wow, qué cambio, ¿no? Vale que es una película de guerrilla, hecha con colegas, pero luego después soy muy agradecida. Porque te hace jugar en otros sitios, ¿no? Con otros juegos, ¿no? Que no lo habías hecho antes. Claro, sí. Yo no sé si había tenido un personaje con tanta fuerza. Así como con tanto carácter. Como que a veces me cuesta saber que tengo esa energía. Y también existe esa energía en mí. Como por eso también soy actriz. Porque me gusta de repente desarrollar partes mías que no sabía que estaban ahí. O sea que hay un lado muy oscuro, ¿no? De Olivia. Muy oscuro. Bueno, aunque tiene mucha luz, el personaje al final también lo que hay es lo que ves. ¿No ves? No. Te... Te... Te engaña muy poco. Para mí es una película de los inocentes que habla sobre la culpa, está claro. Pero sobre todo sobre el miedo, ¿eh? El miedo. Cuando en una situación que nos supera completamente... De hecho hay un momento en la película que lo dicen, que está... Hay un... El personaje... Dice que está completamente superado. Es por el miedo. Porque no se... No tienen ni idea qué hacer. Y en esa situación, hostia, somos capaces de actuar. O sea, nos sentimos muy solos. Es muy... También veo... He leído en las notas del director que habla también del problema de comunicarnos. Es que cuando tenemos la soga al cuello es muy difícil expresar lo que sientes y sobre todo comunicarlo a los demás. ¿Para ti de qué habla la peli? Total, sí. Yo... Yo también pienso que habla sobre el miedo, pero también habla de una... De una soledad que edifica un poco esta generación, ¿no? Que de repente, aún estando todos juntos durante la peli y aún... Y aún intentando construir una mentira todos juntos, cada personaje está super aislado. Y... Y esa incertidumbre creo que también, eh... Como que... Es... La... O sea, como que respira mucho en esta generación nuestra. Como que no hay mucha claridad sobre el futuro, sobre nuestra situación. Y creo que también eso se respira mucho en la película. Pero... Pero sí, sobre todo habla de la culpa. De la soledad y del miedo. Y la primera vez que ves la película... Porque... El formato este cuadrado parece como la pantalla de un móvil. Total. Y... Y está... Está súper troceada la película. Y está contada a través de cinco episodios, que son los cinco personajes principales. Y la testigo, que es la novia del chico, que al final acaba siendo también cómplice, porque está ahí. O sea, la primera vez que ves la película acabada, ¿dónde fue? En la ECAM. En la ECAM. En la ECAM. ¿Y qué tal? Vi un primer corte hace como dos años en la ECAM. A mí me encantó. O sea, yo... Normalmente también cuando ves una película que sales tú, te miras mucho, no acabas de ver la película en su conjunto... Y cuando estás ahí... Claro. Y dices, ah... La oportunidad perdida. Podría haber hecho tal. Y aquí, no sé, como... Que me metí en la película de lleno y la disfruté de principio a fin. No sé si era porque yo no me reconozco. Entonces era como ver a otra persona casi. O... O qué pasa... O también porque salgo al final. Entonces estaba como muy dentro toda la primera parte. Pero... Es que me funcionó mucho. Y era a dar la sensación de que tenías hasta más. Tenía... Siempre tenía mucha fe en esta película, no sé por qué. Y a mí es una peli que me gusta mucho. ¿Tenías fe en la historia o cuando conociste a Guillermo sabías que Guillermo iba a hacer una cosa potente? Porque Guillermo como productor ya había hecho algunos cortos. Por ejemplo, Pueblo de Elena López Riera, que es muy potente ese corto. Y ahora Elena está rodando su primer largo. Qué guay. Sí. El Agua creo que se llama. Yo la entrevisté en Barcelona que vino. Y... ¡Buah! Es muy potente el Pueblo. O sea, un tipo con una mirada... Sí. Barberola. Sí. Pues no sé cuándo empecé a tener fe en este proyecto. Yo creo que sí, leyéndome el guión. Sobre todo yo creo que en la lectura y en los ensayos hicimos primero una lectura y luego unos ensayos que yo hice con Pilar Vergés. Y de repente fui como, ostras, esto respira muy guay. O sea, está escrito bien porque es fácil. Exactamente. Y... Y encima de Guillermo había muchísima comunicación, tanto con Guillermo como con Rafa, a todas las horas. Y... Y... Y eso... Eh... Aliviaba mucho porque era como fue... Me siento muy recogida en todo momento, en los ensayos. Y... Y aunque no aparecía ese sentoma, todo el elenco... Es que estaba muy bien planteado el rodaje. Porque era como que antes de gritar acción, establecíamos una improvisación sobre lo que estaba pasando, pero siempre bajo la perspectiva de uno de los personajes. Entonces, todos teníamos que tener claro qué opinaba ese personaje de nosotros. Era como, a ver, ¿tú qué opinas de mi personaje? O sea, tú estás hasta el coño de mí, o sea, ¿crees que no me callo en ningún momento? Entonces, de repente, yo en el capítulo de Raúl no paro de hablar, no paro de decir tacos, estoy insoportable. Y... Y era muy divertido, de repente, eh... trabajar desde ahí. En el capítulo de Bio no existo. De repente, Bio casi no me recuerda ahí. Entonces, yo estaba muy callada porque no... Cada uno recuerda una situación de una manera. Entonces, era muy divertido trabajar desde ahí. Cada capítulo eras casi un personaje distinto. Entonces, Guille evitaba acción y ahí ya dejábamos de improvisar, pero estábamos muy cargados de todo lo que habíamos trabajado antes. Entonces, ahí ya trabajábamos la escena desde otro lugar. Cuando te ofrecen algo, ¿qué es lo que buscas? Algo que sea un cambio muy fuerte, o la historia, el director, el enfoque que le van a dar... ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, dijiste, venga, voy a hacer Los Inocentes porque es una peli de guerrilla, vale bien? Pero, ¿qué es lo que te tira? Cuando acepto un papel, para mí es muy importante un poco la política de la película, o la obra, o lo que sea, como que hay detrás de toda esa historia. Porque a veces está muy bien escrita, pero de repente dices, el mensaje no me interesa. O sea, como el mensaje no tiene tanto que ver conmigo, con lo que yo pienso, lo que a mí me gustaría contar. Entonces, como que, para mí eso es importante. Y, aparte del equipo también, el elenco también me parece súper importante. Siempre me fijo mucho en el elenco y en cómo está escrito. Y luego ya, si quedo con el director y con el guionista, o quien sea, ya a ver qué trato tengo con esas personas, si me entiendo o si no. Pero sí que me gusta, sobre todo, hacer cosas un poco diferentes a mi vida real, ¿no? Si me dan un personaje que es tal cual yo, aunque pasó un poco en Isla Bonita, pero aún así como que había muchas cosas que se manifestaron en la peli que de repente también sirvieron como para hacerme entender algo de ese momento, ¿no? Como que yo también creo que el arte es un motor de transformación personal, ¿no? Como que cada papel que haces o cada trabajo que abarcas te transforma en menor o mayor medida, un poquito. Y yo creo que eso es muy virtuoso de la profesión. O sea, en Isla Bonita era muy tuyo, muy tuyo. Yo creo que sí. O sea, yo ya no pienso así. Yo me veo y digo, joder, qué pensamiento, qué teorías tenía más reivindicativas con todo. Yo pensaba eso de verdad, claro que sí. ¿Y tu personaje en Los Inocentes? ¿Qué cosas te gustan de él y qué cosas no te gustan? Pues me gusta mucho de ella que ocupa mucho espacio, más que yo, ¿no? Ella se permite ese lujo de ocupar más espacio que el que yo ocupo en la realidad. Me gusta que dice lo que piensa, que es transparente. Me gusta también. Tiene mucho cariño también hacia su entorno. O sea, tiene muchos valores. Aunque sean más... Como que tiene unas ideas demasiado claras para lo que luego ella pueda llegar a... A lo mejor a digerir, ¿no? De repente todos los panfletos que ella ha leído, todas las ideas, filosofía que ella ha podido leer. Cuando ocurre lo que pasa en la película, eso es mucho más difícil de tragar también luego. Y al final algunos de sus valores, pues no... Pues... Pasa un poco por encima de ellos, inevitablemente. Y eso le va a hacer cambiar. A mí eso me parece muy bonito también porque eso es la vida. Que muchas veces nuestros valores se transforman o se tienen que quedar atrás en momentos que... O sea, que no somos perfectos nadie, ¿no? No. Es que yo creo que uno tiene los valores y después las circunstancias los van redifiniendo. Total. Como que en el momento es muy bonito, es muy fácil decirlo. Y luego la práctica dices, ostia, qué difícil. O, ostia, no he sabido ver esto hasta... No sé, yo siempre que tengo un conflicto es como... Necesito un poco de distancia para luego verbalizar cómo me he sentido. Porque yo soy muy emocional ya, de personalidad. Entonces necesito siempre coger perspectiva de mis emociones para entenderlas de alguna manera. ¿Y has aprendido? ¿Has aprendido algo de este personaje de Los Inocentes? Sí, la verdad es que mucho. Como... Aparte de que el primer día que te he visto al espejo dijiste, wow. Me asusté muchísimo. La primera ducha que me di, me vi las cejas. Me pintaba con rimel las cejas para salir a la calle muchas veces. Porque estuve un mes ahí con las cejas blancas. Ya en las últimas semanas me daba igual. Dije, mira, ya me sentía yo con esas cejas. Pero sí que al principio era raro. Y la verdad es que ese personaje... O sea... Como que... Recuerdo que cuando Guille me propuso lo de teñirme las cejas me dijo, a ver, si queda mal, es un personaje que comete errores. Entonces no pasa nada y digo, qué guay eso. Porque es verdad. Es un personaje que comete errores y sigue para adelante. Y yo en esa época como que me pasaba un poco como al personaje. Siento que... Rodamos esa peli hace cuatro años. Y yo es verdad que estaba en un momento de... De cometer errores y seguir para adelante. Y... Y aprender de ellos, ¿no? De como que me estaba construyendo como persona. Y eso era mi manera de abarcar el mundo. Y... Y la verdad es que... Coincidía con el personaje, con el mundo del personaje. Y coincidía mi mundo. Yo estaba nómada en ese momento. Estaba... Cada mes me cambiaba de casa. Porque tenía la idea de mudarme a Nueva York. Entonces cada mes era el último mes en Madrid. Hasta que de repente salió la peli. Entonces me quedé un mes más en casa de una amiga. Y... Y yo estaba allí desatadísima. Y... Y yo creo que se refleja en la película también mi vida de aquel entonces. Yo no sé si ahora podría hacerlo de la misma manera en que lo hice. Sería otra cosa, evidentemente. Como que me noto en otro lugar. Me veo muy pequeña en esa peli. De repente me veo más jovencita, más niña. Con cara más de niña. Y es que ya, claro, han pasado cuatro años desde que la rodeé. Pero yo creo que sigues teniendo cara así, ¿no? Porque tienes como una belleza así muy... Como muy de, ¿no? Muy natural, muy transparente, ¿no? Joder, gracias. No sé. Yo es como te veo, ¿no? Porque... El... ¿Tú crees que aprendemos de los errores? En serio. Depende de la persona, ¿eh? O sea... En tu caso has aprendido de tus errores, como del personaje. ¿Crees que le va a servir de algo toda esa experiencia? ¿O les va reconcomer en la vida? Yo creo que el personaje le va a cambiar la vida después de esa noche. Le habrá cambiado la vida en muchos sentidos. Yo no sé qué es lo que pasará. O sea, hay otra película en el post de esa noche, ¿sabes? Pues... Eh... Yo como Olivia sí que soy una persona que aprendo de... Mi forma de aprender es de práctica y error. Y es... No es... No es... Necesariamente positivo eso, porque al final... Tu entorno lo paga un poco, de que de repente, ¡ah! ¡Mierda! Me he vuelto a equivocar. Bueno... Y a la siguiente vez lo haces de otra manera, pero... Como que yo sí que creo en las segundas oportunidades a todos los niveles. Y en las terceras y cuartas. Sí, total. Sí, porque yo creo que también es... Cuando uno tiene que tomar decisiones, tiene que tomarse mucho tiempo si afectan a otras personas. Porque ahí es cuando más nos equivocamos. Porque el entorno, las circunstancias pueden guiarnos hacia sitios en los que quizá no habíamos pensado. Sí, total, total. Yo creo que la gente de tu entorno es clave. Yo, por ejemplo, tengo muy buenos amigos, muy buenas influencias y... Y me hacen mejor persona. Que eso es... Creo que es muy importante que tu entorno te apoye y te... Te coloque en un lugar que tú dices, ostras, qué guay que esté yo aquí. Gracias también a la gente que me apoya. Ahora, para terminar, Olivia, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora o qué autor. Cuando eras un poco más jovencita que ahora. Tenías 15, 16 años y viste que el cine, aparte de entretener, podía hacerte reflexionar y... Bueno, pensaba en otras cosas. Vale. Buah, qué pregunta. Puede ser una obra de teatro también, eh. Porque en tu caso que... Sí. Tu trabajo está tan ligado al teatro. Con 15 y 16 yo no he estado. O a lo mejor con 20 años, ¿no? Sí, sí. Que tampoco puedes... Buah, es que hay muchas, eh. Pero la primera es que... La primera que te venga. No sé, como... Me aparece como Jim Jarmusch, Casavetes también. Como Casavetes me acuerdo de la primera vez que vi Opening Night. Sí. Eh... Me flipó también porque... No sé si cuando estás estudiando también interpretación, cuando ves una película sobre una actriz también... Eh... Y también ves a Jenna Rowlands por primera vez, dices... Joder, qué guay. Se puede hacer eso, ¿no? Y toda esa frescura y esa... Y esa crudeza y esa oscuridad en el cine, ¿no? No sé, como que Casavetes a mí me... Me cambió un poco la mirada, ¿no? De espectadora. Y creo que hay algo también en Jim Jarmusch que tiene también esa oscuridad... O esa... O la vida. Ese retrato de la vida, ¿no? Tal cual es. También porque yo es... Como que he visto mucho Estados Unidos, como que he vivido allí y tal... Y es que vas por Nueva York y ves ese... Ese espíritu, ¿no? Que aparece... Bueno, en uno de los fragmentos de... De una noche en la tierra de Jim Jarmusch. Es eso. Como los taxistas. Sí, esa es muy guay. Me gusta mucho. Pero es que hay muchas referencias. Yorgos Lántimos, cuando vi Canino, también me cambió la mirada. Me inspiró mucho ver eso. Y la última película que te haya gustado mucho, Los cazadores tan hielo pueblos, ¿puede ser? Sí. Bueno, es que hay una escena que es increíble. Que es una mujer que baila con un general invisible en una sala de baile. Y de repente tiene un orgasmo de 15 minutos o algo así. Pero empieza riéndose ella. Pero es brutal porque es un plano secuencia. Ella empieza con un ataque de risa y eso acaba siendo como una especie de orgasmo. O no sé. Pero la de esa ella tirada en el suelo como riéndose y jadeando. Y dices... Qué bien se lo está pasando. O sea, qué bien. Y es precioso todo. Y no sé si dura 12 minutos el plano. Y está hecha en el 78. Digo, qué guay. Me encantó. Y hay muchos momentazos de esa peli. O sea, es como una obra de arte. Yo todo el rato pensaba, es que esto lo pones en una galería y es arte. O sea, los separas en planos y vas viéndolos una y otra vez y dices... Qué bonito. Los planos secuencia. Son brutales. Pues Olivia, un placer hablar contigo. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Por tu trabajo. Y yo siempre digo hasta la próxima película. O hasta la próxima obra de teatro. Me parece guay eso. Hasta la próxima película obra de teatro. Exacto.